Este sería el lugar en donde Kate Middleton se esconde de la preocupación pública. El tema de la recuperación post-cirugía de la princesa Kate Middleton se ha tornado en un enigmático caos. En donde la prensa británica continúa comunicando la gran preocupación que la falta de declaraciones por parte de la realeza ha provocado y las redes sociales continúan haciendo de las suyas, esparciendo cuanta alocada teoría se les ocurre a las personas más conspiranoicas. Según los últimos informes del diario New York Post, Kate Middleton estaría usando la residencia de Anmer Hall para esconderse de toda la preocupación pública. Una casa de campo que data del siglo XIX situada en el pintoresco pueblo de Anmer, Inglaterra. Una propiedad que ha pertenecido a la realeza desde hace mucho tiempo y que le fue otorgada a los príncipes de Gales como su regalo de bodas por parte de la difunta reina Isabel II. Los reportes especulan que debido a la lejanía y discreción de la residencia, la esposa del príncipe William podría estar albergándose allí para terminar su lento y complicado proceso de recuperación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.